Hola amigos y amigas La primera sandía del año Vaya sonido tiene Ahora os voy a enseñar el truco Para saber cuándo están para coger Aparte del sonido hay más cosas Esto Esto pesa 8 kilos por lo menos No te pienses tú que Mirad Que tomate cogí, esto es tomate de kilo Si es casi como la sandía Mirad que pepinico Para hacer una ensalada Madre mía los tomates extremeños como van Que me dio mi amigo rico Que tomate Y decía el cherry que no valían Decía estos tomates no valen Estos tomates no valen Que están muy espigados ya Están muy largos Pepinos más tardíos Calabacines ¿Veis? Bueno vamos a ir a la faena Mirad que berenjena Vamos a ir a lo que vamos Mirad las sandías Hay que Si están así Muy a la vista como esta Lo veis Hay que taparlas un poco Porque con las calores Estas que pegan Se nos van a chicharrar Las sandías Mirad Esto es el tallo ¿Lo veis? Este de aquí Esto de aquí Tiene que estar seco ¿Veis que este no está seco? Que está verde Pero veis El sonido es que no te puedes fiar Porque el sonido suena igual que la otra Pero como el tallo está verde Pues no está de coger Vamos a taparla Vale Vaya sandía Esto se ha apoderado del huerto Sandía esta Mirad que sandía hay aquí Los pepinos ya Estos son los primeros Ya están de capa caída Mirad que sandía hay aquí Esta es como la que he cogido O más Entonces veis la guía aquí Este es el tallo principal A ver si la apreciáis bien Este es el tallo principal Y aquí está la guía ¿La veis? ¿Veis que está verde también? Pues todavía no está de coger Esta vez y para dentro de una semana Y ahí hay otra ahí escondida Allí no sé si se verá bien Hay muchas Bueno amigos y amigas Espero que os haya gustado el vídeo Está suyo corto Pero ha sido bueno Aquí tienen Ahora le he llenado Le he embalsado esto bien Y entonces para mitad de semana Tengo aquí el cacharro este 25 litros Y aquí con un goteo Entonces le abro ¿Lo veis? Y caen las gotas Bueno familia Nos vemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!